¿Cómo están los servicios turísticos a quienes nos visitan? Que fue aprobado, obviamente. Otros han decidido parar, quizás por seguridad, por cuidar a la familia, y está bien, todas las decisiones son respetables, pero sí entendemos que con todos estos permisos, estas habilitaciones, la gente quiere salir. Y apenas habilitaron la temporada de pesca aquí en la región, pasaron muchísimos turistas hacia la zona cordillerana. Fue un fin de semana movidito sobre la ruta que va a Aluminé, Villa Pehueña, todas estas zonas que están habilitadas para la pesca. Así que, con todos los permisos que ahora van saliendo, las habilitaciones, van a ser otros los que van a pasar con otros destinos, y tenemos que estar preparados. Hablamos con Héctor Leuno, que es de prestadores turísticos Zapala, y él, bueno, quisimos hablar con él, una, porque siempre tiene la información en cuanto a todo lo que tiene que ver con el alojamiento, pero también porque es uno de los vecinos que siempre está buscando la alternativa para generar otras cosas que estén relacionadas al turismo y que atraigan al turista aquí a nuestra localidad. Trabajan también en el Estudio del Pampa, bueno, con Caballos Criollos, colaboran con Anita Mundano, son un montón de actividades en las cuales él, con su familia y muchos emprendedores más, trabajan mancomunadamente para que todos puedan tener la posibilidad de trabajar, y más después de un año tan complicado como ha sido este 2020. Así que Héctor nos cuenta cómo están trabajando ellos en el alojamiento, en el APAR, pero también algunas ideas que van surgiendo, que surgieron durante la pandemia, y no fue fácil, ellos han trabajado durante la pandemia, pero no les fue nada fácil pasar todos estos meses. Hubo días que fueron duros también para él, en lo personal y en la familia, pero con las ganas intactas de salir adelante, con las ganas intactas de contagiar esto, de hacer cosas para que nuestra ciudad se luzca y crezca en un futuro. Vamos a escucharlo. Nos encontramos con el presidente de Prestadores Turísticos Zapala, Héctor Leuno. Héctor, buenos días, buenas tardes ya para la gente a esta hora. ¿Cómo le va tanto tiempo? Hola, bueno, Noelia, muy buenos días a vos y a todo tu equipo. Muchas gracias por acordarte siempre de los prestadores de servicios turísticos. La verdad que nos alegra mucho también toda esta disposición, todas las autorizaciones, porque sabemos que aquí en Zapala hay muchas plazas y en el verano se especula mucho con la ocupación, con toda la economía local, y nos parece realmente muy importante y nos alegra mucho también que tanto ustedes como otros hayan podido trabajar tranquilos en esta pandemia, pero hubo un ingreso, digamos. Sí, sí, es cierto. Nosotros estuvimos creo 60 días los humos parados. Nos dejó un terrible endeudamiento, pero bueno, de a poquito se va solucionando. Después nos adherimos al protocolo que mandó provincia para esenciales, así que empezamos a trabajar con esenciales, que realmente hacía mucha falta. Bueno, nosotros, nuestro protocolo, como máximo dos por departamento. Bien. Nosotros no perdimos tanto y bueno, empezamos a movernos y gracias a Dios no hemos parado, nos vamos moviendo. O sea, no nos fue tan mal. Claro. En esto quiero ser claro porque si no es todo mala onda. Nosotros con los esenciales solamente trabajamos algo. Salvamos el mes, algo de impuesto, vivimos y gracias a Dios la familia bien, de salud. Así que bueno, lo más importante, más allá de lo económico, lo más importante es la salud de la familia y todos bien. Exactamente. Que estén todos bien para poder trabajar, ¿no? Sí, sí. Bueno, con esto de que llegaron muchos profesionales de afuera también, ¿esto lo desfavoreció? ¿Tuvieron hospedajes de este tipo? Sí, mirá, lamentablemente a mí me llamaron, yo debo ser honesto en esto, de turismo de provincia, quien se hizo cargo de los alojamientos de la gente que vino afuera, pero el día que nos llamaron justo estábamos con gente. Así que bueno, nosotros tenemos esenciales, que están dos o tres noches y se van dos o tres noches, o una noche, que son transportistas, que son visitadores médicos, bueno, empresarios, porque nosotros tenemos una gran expectativa como prestadores turísticos ahora en Zapala, porque hay varias empresas que se están movilizando para llegar a Zapala, de hecho creo que llegaron esta semana, llegó una importante, ya los primeros días de diciembre tenemos noticia de que hay dos o tres empresas que se van a instalar, que por cinco, por seis meses, y va a ser muy importante para el tema Zapala. Bueno, Héctor, qué buen dato que nos está dando también, ¿no? Yo manejo la información, no diría lo que necesite. En esta época donde todo parecía como tan drástico, como malo económicamente, sobre todo para muchas familias, bueno, están llegando empresas a nuestra ciudad, la verdad que esa es una excelente noticia, y qué bueno que ustedes hayan podido prestar el servicio de alojamientos, y así me imagino que va a ser y va a continuar, digo, porque ahora habilitaron los campings, o sea que nuestra ciudad sigue recibiendo turistas. Claro, nosotros justamente ayer tuvimos una reunión con el intendente, con Carlos Cosman, y bueno, también estamos armando un proyecto ahí que estaban los prestadores de servicios turísticos con la Asociación de Caballos Criollo, estamos armando un predio que ahí gentilmente nos ha facilitado Carlos, el intendente, y bueno, hacer una llamada para terminar, aclarar unas cosas, porque también se ve sorprendido por la actitud nuestra, ¿no? Bueno, nosotros decimos que él se preocupaba por el tema de la posesión de las tierras, nosotros no queremos las tierras para nosotros, nosotros queremos que siga siendo el municipio, nosotros lo único que queremos es que nos dé, porque nosotros queremos pagar la luz, por ejemplo, que se consuma en el lugar, entonces queremos una autorización para bajar un pilar, nada más, y después lo que consigamos ahí, eso va a quedar ahí, no queremos que eso sea propiedad privada, no, no, eso que sea del Estado, nosotros mañana no estamos, y no hay nadie, que el Estado se siga haciendo cargo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, nosotros necesitábamos postes para cerrar el predio, lo llamamos al ministro Larr, ministro Larr amando postes, o sea, todo lo que vamos a oponer es del Estado, nosotros lo único que ponemos es nuestro esfuerzo, nuestro sacrificio y un par de horas, perdón, un par de horas a trabajar, a armar eso, nada más. Poder contar con el espacio físico. Que eso sea, claro, pero que eso siga haciendo el Estado, el día que nosotros no estemos, que el Estado le siga dando utilidad, que no se pierda, porque si no, yo he estado en instituciones donde hemos dejado ocho cosas y hoy las habemos tirado, por ejemplo, en la F.R. Michacheco, la verdad que lo que ocurre ahí, hace más de 10 años que están en la cefalia la comisión, no se organizan, hay 4 o 5 vivos que están especulando aparentemente con eso, entonces eso es triste, yo no lo quiero hacer más, yo quiero hoy trabajar para el pueblo, como lo he hecho siempre, que quede en la ciudad, que haya un responsable, porque hemos hecho un lindo equipo con la Asociación de Caballos Criollos, tenemos metas juntos y donde van, en ese predio, a donde quería llegar era, en ese predio nosotros vamos a poder organizar ferias, remates de caballos, de hacienda, de pequeños rumiantes, vamos a armar lugar de exposición para pequeños emprendedores, para los emprendedores artesanales, vamos a hacer actividad para congregar gente, y la idea de nosotros es que sea todo con entrada libre y gratuita, siempre en el marco de respeto, no alcohol, no en estado de unidad, queremos que vaya la familia. La actividad ya se presta para un día en familia, para disfrutar. Exactamente, y eso va a generar, va a generar que el hotel se mueva, que el restaurante se mueva, que las gomerías se muevan, porque viene mucha gente de afuera, con la Asociación de Caballos Criollos tienen dos fechas a nivel nacional que son muy importantes, gente con un poder adquisitivo importante, y eso también a nosotros como comerciantes nos va a favorecer. Entonces estamos trabajando, la municipalidad, los prestadores, la Asociación de Criollos, ahora queremos sumar a la policía también, darle un espacio y generar algo para que estemos juntos, y bueno, y que por ejemplo la policía rural pueda tener su caballo, eso sería genial, porque ellos nos recitan. Vimos que desde el estudo, hace unos días atrás, prestaron unos caballos para una patrulla. Sí, estamos colaborando, lo que pasa es que justo nos engancha que los caballos están todos en el campo, pero ahora los vamos a empezar a traer, porque la idea es a partir de diciembre y largada, ya también estamos ahí avanzando, así que bueno, se vienen abriendo muchas expectativas, y eso es muy importante para nosotros, para los zapalinos. Yo lo que veo es que hay muchas obras, pequeñas obras en Zapala, más las de empresas que van a venir, así que yo veo muchas esperanzas positivas para nuestra ciudad. Hay que ser optimistas, ¿no? Totalmente, y optimista y acompañar. O sea, uno le puede pedir adiós todo, pero también tenés que agacharte. Exacto. Sí, sí, nosotros en eso estamos convencidos que es así. Héctor, la verdad que bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Porque estábamos hablando de la ocupación, que les ha ido bien dentro de la pandemia, pero sabemos también y conocemos de su esfuerzo, de que así como tiene su emprendimiento, también trabaja con el resto de los prestadores, siempre pensando en proyectos que tienen que ver con el turismo, que tienen que ver con la atracción del turista, y que tiene que ver con la economía local. Así que son un montón de cosas que es un círculo que nos termina beneficiando a todos. Sí, sí, por ejemplo, también desde los prestadores estamos colaborando con Anita Mundano, el proyecto La Mundano, es un proyecto ambicioso, es personal. A nosotros nos encanta, es una emprendedora y la vamos a acompañar, lo hemos decidido entre todo para que a ella le vaya re bien. Estamos acompañando también a la señora Estela Garrido, con sus proyectos de guías, de avistaje de ave. Eso trae gente, hay que apoyarla, porque esa va a atraer gente. Y es gente con dinero genuino, un recurso que llega afuera y que va a ser plata fresca para todos los habitantes de Zapala. No nos vamos a estar sacando entre nosotros, ¿me entendés? Entonces eso es muy bueno en la economía, eso va a ser un granito de arena, no es ninguna solución, pero va a ser un granito de arena que... Que después hace el montón. Exacto, pero como dice el dicho, todas las gotitas mojas. Exactamente. Héctor, con la habilitación de la temporada de pesca, ¿cómo les ha ido? ¿Han tenido espacio para algún turista o están abocados a lo esencial? No, en la asociación no tenemos prestadores de pesca todavía, pero sí tenemos noticias de ellos y por ahora está cada cual en su localidad, o sea, es muy local el tema de la pesca. Pero sí hemos tenido noticias o nos han llamado que mucha gente de afuera quiere venir a pescar a nuestros ríos. Yo no soy amante de la pesca, no es que no me guste, no tengo la oportunidad de hacerlo, pero mucha gente ha llamado para... ¿Cómo está la situación? ¿Cuándo podremos ir? Nosotros calculamos que si todo anda bien, a partir de diciembre ya se habilita. Sí, sí. Con todas las medidas, con todas las precauciones, con todo el protocolo necesario, pero se va a habilitar la pesca, o sea, va a poder venir gente de afuera a nuestros ríos. Y eso también a nosotros nos ayuda. Y habilitar a los campings también, entonces... El pasaje del turista ya se empezó a dar desde el principio de noviembre. Sí, sí, ya con esto nos habilita mucho a nosotros, nos da una buena mano. Bueno, el protocolo con estas habilitaciones que dispuso el gobierno últimamente, ¿ha cambiado algo en el protocolo o sigue siendo el mismo de siempre? Y el protocolo se trata de flexibilizar un poco más. El tema es que creo... Esto es lo que nosotros opinamos de nuestra ignorancia, ¿no? Porque esto es muy médico. Pero nosotros decimos que tenemos que mantener esto, el barrijo, la distancia, las precauciones. Y no más. Por ejemplo, mis chicos están con el tema de quimioterapia. El centro de quimioterapia a nivel país nos mandó un protocolo que es imposible. Pareciera que lo hizo alguien que no sabe de caballo. O sea, yo no puedo pretender andar a caballo y no tener contacto con el animal. Es imposible que yo no esté al frente del caballo a menos de 10 centímetros. O sea... O sea, se prohíbe también o se exige el distanciamiento con el animal. Es imposible. Pero es imposible. Si de eso se trae... Y vos decís, ¿esto quién lo habrá hecho? Porque siempre hay que pensar, ¿quién hizo el protocolo? ¿Viste? Y a nosotros por ahí nos causa. Pero bueno, nosotros somos respetuosos y por eso tampoco los chicos han empezado con el guionioterapia. Pero ya estamos pensando que en diciembre, si Dios quiere, con todo el protocolo, vamos a arrancar con cabalgatas, con paseos. Allá el predio de mis chicos también se ha acomodado mucho. Hemos tenido mucha colaboración. Esta pandemia, más allá de que quizás calmó un poco el trabajo diario con el turista, con el vecino que iba a quimioterapia, por dar un ejemplo. Si bien eso se paró, pero hubo tiempo como para hacer un análisis de todo, remodelar los espacios. Y pensarlo en un futuro también, ¿no? En las mejoras. Sí, nosotros no paramos nunca. Nosotros trabajamos todo el invierno. Ya en el predio teníamos unos árboles que se nos habían disparado, estaban muy altos. Así que trabajamos mucho. Nosotros nunca paramos. O sea, no para ganar plata, sino en casa, por ejemplo, para acomodar el predio. Como vos decís... Para que cuando se habilite estén en condición. Estén en condición. Genial. Buenísimo. Sí, sí, sí. Y en eso nos hemos perfeccionado, dijo. Hemos trabajado. Nosotros en ese sentido nunca nos tiramos abajo. Sí, vivimos momentos muy difíciles porque había días que no había que echarle a la olla porque no había plata. Y nosotros tenemos un lema en casa. Si la comida la ganamos, no la pedimos fiada. O sea, no vamos al negocio a pedirte un kilo de carne para comer. No, si no está, no se come. Entonces, bueno, eso es parte también como de nuestra cultura. Cosas que uno a veces no se imagina, ¿no? Claro. De que pasaron en esta pandemia. Claro. Cuántas realidades distintas. Exacto. Todo esto nos pasó a nosotros y, bueno, tratamos de zafar. Y, bueno, y tratar de endeudarnos lo menos posible. Fuimos también en eso muy meticulosos. Así que, bueno. De a poco se va a ir saliendo. De a poco se va a ir saliendo. Y, bueno, con respecto a los demás emprendedores, todos estamos en la misma. Todos tenemos la esperanza de que vamos a trabajar muy bien. Este, se vienen momentos que, bueno, que todo lo que estén bajo, con las normas legales, impositivas y de seguridad en cuanto a la salud, van a poder trabajar. Creo que no va a haber problema y va a haber mucho, va a haber mucha demanda. Si Dios quiere. Ojalá que así sea, Héctor. Sí, porque vienen muchas. Vienen, ahí acá ya te digo, hay una que está, que arranca en diciembre, si o si. Y después, bueno, está la terminación de la ambición de cementera. Ahora hay, en la zona de Franca, estuvieron hace 10 días dos empresarios, que estuvieron 2 o 3 días, vinieron al parque industrial, que ya también empieza, no sé si este año, pero el año que viene se van a instalar. Así que, bueno, nosotros estamos tomando contacto con todo el mundo y queremos colaborar para que a ellos les vaya bien. Y para que a Zapala les vaya bien. Claro, lógico. Facilitarle los contactos con los funcionarios. Entonces, bueno, la gente se envala. Nosotros hemos visto que están entusiasmados en venir a invertir a Zapala. Buenísimo. Tenemos la esperanza del tema del aeropuerto, de mejorarlo. Así que, todo eso va a contribuir a que empiece a moverse la rueda económica de Zapala, que estamos lejos de que funcione bien. Ayer también, casualmente, estuve con el presidente de la Cámara de Comercio. Y, bueno, también muy preocupado, porque, lógico, la gran mayoría venimos todos en la misma situación, hoteles, todos endeudados. Pero, bueno, Dios proveerá y vamos a salir, si Dios quiera adelante. Héctor, como siempre, un placer charlar con usted y, bueno, que nos cuente estas novedades, porque durante tanto tiempo creímos que Zapala tenía poco futuro turístico y la verdad que tiene mucho para ofrecer, muchísimas cosas. Ah, y disculpadme que me he olvidado. Estamos trabajando desde la Cámara también para que Zapala, el Consejo Liberante, lo declare de interés legislativo como Zapala, Pedro, se me olvidó el término, destino turístico. Pues no tenemos esa chapa todavía. Entonces, al declararnos destino turístico, hay muchos beneficios también para los emprendedores. ¿Viste? Acá tenemos un pequeño emprendedor que está andando muy bien, por ejemplo, la chica Caro, Cintia Caro con su chocadería, bueno, Anita que está trabajando con su emprendimiento rural y está muy lindo. Después, Estela que está con el tema de avistaje de AVE, bueno, hace TRE, quien hace un montón de actividades así al aire libre. Y a todo eso nos va a venir re bien, porque todos necesitan algo. Con poco la gente se arregla para emprender. Y estamos hablando de créditos flexibles, grandes. Pasa que también creo que en su momento faltaba que se conozca nuestra ciudad, ¿no? Sí. Faltaba conocer los lugares, faltaba saber que Zapala tenía espacios para hacer cosas, para emprender y para ofrecer un servicio. Y esto ha sido un buen momento, porque vos fijate, el Michacheo, por ejemplo, nosotros lo vivimos a diario. Sí, Gina, los fines de semana, miles de gente. ¿Viste? Han salido montones de cosas con respecto a un el toro. Y eso a nosotros nos hace bien. El otro día había una noticia, debe ser un loco, ¿no? Pero qué bueno que publicó que iban a hacer no sé qué cosa de OVNI acá. Y todo el mundo pregunta. Ah, pero hablando de lo de más allá, también se viene el eclipse. Ah, el eclipse para diciembre. Ya tienen reservas por eso. Ya también nos están pidiendo reservas, a ver cómo está la situación. Todavía no tenemos el protocolo. Pero sí lo hemos estado charlando con el subsecretario, con Germán Báquer. Lo hemos estado charlando, el tema del protocolo. Él también nos ha dicho que nos va a facilitar algunas gafas, lo que haga falda. Pero bueno, es una cuestión de organización. Pero en cuanto a reserva, también están interesados ya en llegar aquí a la ciudad. Sí, sí, hay mucha gente interesada. Se estima que va a venir alrededor de 70.000 personas, dicen que van a andar dando vuelta con este tema. Es una zona muy grande la que va a haber el apagón. Nosotros creo que vamos a tener alrededor de un minuto 30, dicen que va a estar oscuro esa pala. Así que bueno, pero son cuestiones técnicas. Lo que digo es lo que escuché. Bien. Así que bueno, muchas expectativas. Si Dios quiere... Que salga todo bien y que dentro de todo lo malo vengan cosas aún más buenas. Claro. Víctor, como siempre, muchas gracias. Dale, te lo dejo mucho. A usted y a todo el equipo. Le agradecemos a Héctor Leuno por la predisposición de siempre para charlar, contarnos los detalles. Bueno, nos pasó además muchísima información. Este dato que yo se lo mencionaba en la nota, es decir, por ahí no nos enteramos. Las empresas que llegan a nuestra ciudad, hay interés en nuestra ciudad. Entonces, no nos quedemos dormidos, sigamos trabajando. Ha sido un año difícil, pero hay posibilidades. Hay una luz de esperanza para que nuestra ciudad también pueda salir adelante, pueda salir a flote. Y que muchos vecinos que por ahí han padecido más que otros este año 2020, tengan la posibilidad también de dar un paso más y poder salir de este año tan complicado, si bien a nivel mundial. Pero nosotros nos enfocamos aquí, en nuestros vecinos, en nuestra localidad, que tiene que crecer, que tiene que ofrecer algo al que llegue. Y de eso se trata, del trabajo constante y de las ganas, de ese optimismo que mencionaba Héctor también. Así que vamos a estar atentos. Para diciembre, esto que mencionábamos al final, el eclipse, hay muchísima gente interesada en venir aquí. ¿Por qué? Porque se dice que lo que va a ser la zona, esta zona y las coloradas principalmente, uno de los lugares donde mejor se va a poder ver el eclipse entre el 11 y 14 de diciembre. No quiero equivocarme con la fecha, pero es más o menos a mediado del próximo mes. Y hay muchísima gente de otros lugares, de otras provincias que están interesados en llegar aquí. Así que tenemos cosas para ofrecer también. Lo importante acá es la continuidad, las ganas y el compromiso. Nos vamos a ir a una segunda y última pausa y enseguida regresamos ya para despedirnos y te contamos un poquito más de noticias. Las breves, las farmacias de turno, todo lo que vos ya sabés. Ya venimos.